Hola, muy buenas a todos, estamos aquí resolviendo el ejercicio número 9 del taller 1, y dice a continuación, usando sumas de Riemann, ayer haría bajo la gráfica de f de x, y está definida como 1 menos x si x está entre 0 y 1, y se define como x más 2 si x es entre 1 y 3, bueno, entonces, primero hay que recordar la definición de sumas de Riemann, tú puedes calcular el área bajo la curva utilizando la siguiente expresión, teniendo límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria de i igual a 1 hasta n de la función evaluada la partición x y asterisco, ya sea izquierda o por derecha, por delta de x. Ahora, estos términos están definidos de la siguiente manera, delta de x sería, si tú tienes una función, ¿cierto?, y está definida en unos intervalos a entre a y b, entonces el delta de x va a ser la diferencia entre el extremo derecho del intervalo y el extremo izquierdo sobre n, y la partición x y, en este caso vamos a trabajar por derecha, se define como el extremo inferior del intervalo, es decir, a más i veces delta de x. Entonces, vamos a calcular el área bajo la curva de estas funciones. Entonces, aquí ya tengo una imagen precargada, una imagen precargada aquí en el geogra, como pueden ver, es una función aparte. Entonces, vamos primero a hallar la de 1-x. Entonces, ya saben, entonces, como podemos mirar, tenemos la función 1-x, que está definida en el intervalo cerrado desde 0 y abierto en 1. ¿Listo? Entonces, vamos a calcular nuestros elementos para la suma de rimas. Entonces, el delta de x sería 1-0 sobre n, es decir, que el delta de x sería 1 sobre n. Y nuestra partición x y sería entonces 0, 0, más i veces el delta de x. Si el delta de x es 1 sobre n, o sea, que nos queda i sobre n. Por lo tanto, nuestra partición x, x por derecha sería i sobre n. Y aquí ya tenemos los dos elementos para ir armando nuestra suma de rimas. Ahora, vamos a utilizar nuestra expresión de acá y vamos a reemplazar. Entonces, sería, límite, cuando n tiende a infinito, da sumatoria de i igual a 1 hasta n, de f evaluado a la partición x sobre y. Entonces, ¿quién es f? 1-x. Entonces, cuando decimos f evaluado a la partición x sobre y, es decir, que donde esté la función, tú tienes la función y donde esté x, metes el valor de x sobre y. Por lo tanto, nos va a quedar, nos va a quedar, básicamente, 1 menos x sobre y, menos x sobre n, multiplicado al delta de x. El delta de x es 1 sobre n. Y ya tenemos la rima, la suma de rimas montada. Ahora, vamos a ir simplificando. Entonces, sería el límite de n tiende a infinito, de sumatoria de i igual a 1 hasta n, de 1 sobre n, menos i sobre n al cuadrado. ¿Listo? Ahora, de aquí, vamos a ir aplicando propiedades de la sumatoria, como lo es distribuir la sumatoria y sacar las constantes. Entonces, ¿qué haría? Límite cuando n tiende a infinito de sumatoria de i igual a 1 hasta n, de 1 menos n, menos sumatoria de i igual a 1 hasta n, de i sobre n al cuadrado. Entonces, ¿listo? Teniendo esto acá, recuerden que como la sumatoria es con i, entonces todo lo que tenga i sale como constante. Entonces, nos va a quedar el límite cuando n tiende a infinito de sumatoria de i, bueno, entonces, como 1 sobre n no tiene i, puede salir como constante la sumatoria y nos va a quedar sumatoria de i igual a 1 hasta n, hasta n de 1, menos sumatoria de 1 sobre n al cuadrado, sobre n al cuadrado, sumatoria desde i igual a 1 hasta n, de i. ¿Listo? Entonces, vamos a utilizar las siguientes dos propiedades. La sumatoria de i igual a 1 hasta n de una constante es c veces n, pues esa constante por n. En este caso, de acá, la constante es 1, o sea, que nos va a quedar límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n por, básicamente sería 1 por n. Es decir, que nos va a quedar simplemente n menos 1 sobre n al cuadrado. Y ahora, esta sumatoria de i, esto ya es una fórmula cerrada que se ve en clase. Si las voy a recordar que es la sumatoria de i igual a 1 hasta n de i, esto va a ser igual a n que multiplica a n más 1 sobre 2. Entonces, nos va a quedar aquí, n, n más 1 sobre 2. Entonces, simplifiquemos ya lo que podamos. Entonces, esta n y esta n se nos van a simplificar. Y un n cuadrado de aquí abajo se cancela con n de arriba. Entonces, nos va a quedar límite de n tiende a infinito de 1 menos, menos, entonces nos va a quedar 1 medio y nos va a quedar n más 1 sobre n. Entonces, como este es el límite, este límite lo distribuimos así. Entonces, sería, límite de n de 1 pues está a 1, ¿cierto? Entonces sería 1 menos 1 medio y aquí sería límite n tiende a infinito de n más 1 sobre n. Entonces, este límite es un límite algebraico. Entonces, recuerden que para estos límites algebraicos que tienden al infinito, el truco es dividir por la función de mayor exponente. Entonces, en este caso, la mayor es n dividido en todo sobre n. O sea, que nos va a quedar, pues, el límite cuando n tiende a infinito de n sobre n más 1 sobre n sobre n sobre n. Entonces, nos va a quedar límite n tiende a infinito de 1 más 1 sobre n sobre 1. Y como n tiende a infinito, el único término que tiene es este. Por lo tanto, 1 divide un término más grande, esto se hace 0 y por lo tanto este límite nos da 1. O sea, que por lo tanto nos va a quedar como resultado 1 menos 1 medio y esto da 1 medio. O sea, que el área debajo de la curva de 1 menos x va a ser 1 medio. Y ustedes lo pueden rectificar utilizando la geometría. Porque miren, ¿qué forma geométrica va a formar esta área debajo de esta gráfica? Un triángulo de base de una altura a 1. ¿Y cuál es el área? El área es base por altura. Entonces, sería 1 por 1 dividido 2. Entonces, da 1 medio. Efectivamente, estamos bien. Sólo juego para rectificar. Ahora, nos queda faltando solamente el área bajo la curva de x más 2. Entonces, el área bajo la curva de x más 2 sería toda esta sección de acá. Entonces, x más 2 entre 1 y 3 sería toda esta región de acá. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer esa región. Vamos a hacerla por aquí al lado. Entonces, sabemos, nuestra función sería x más 2. Y va a ser definida de 1 a 3 en intervalo cerrado. Entonces, vamos a conseguir los elementos para nuestra suma de rimas. Que sería, entonces, x y será ab. Entonces, en este caso, nuestro a es 1 y b es 3. Entonces, sería 1 más y veces... Bueno, toca conseguir el delta x. El delta x entonces sería 3 menos 1 sobre n es igual a 2 sobre n. Entonces, nos va a quedar aquí 2 sobre n. Y ya tenemos los elementos para nuestra suma de rimas. Entonces, vamos a hacer... Entonces, sería límite cuando n tiende a infinito. La sumatoria de y igual a 1 hasta n de la función evaluada x sobre y. Entonces, sería donde está el x, metemos el x sobre y. x sobre y es toda esta expresión de acá. Entonces, nos quedaría 1 más 2y sobre n. Más 2. Que multiplicará el x que sería 2 sobre n. Entonces, esto nos va a quedar mejor simplificado como límite de n tiende a la infinita sumatoria de y igual a 1 hasta n. De 3 más 2y sobre n. 2 sobre n. ¿Listo? Entonces, ya tenemos simplificado. Ahora vamos a hacer la multiplicación para hacer lo que hicimos en el anterior ejercicio. Vamos a ir simplificando. Entonces, va a quedar límite de y igual a 1 hasta n. Entonces, nos va a quedar 6 sobre n más 4y sobre n cuadrado. ¿Listo? Ahora vamos a hacer los mismos pasos que el anterior. Distribuimos la sumatoria y todo lo que no tenga ahí, porque la sumatoria es del término y sale como constante. Nos va a quedar límite de n tiende a infinito. Entonces, nos va a quedar 6 sobre n. Eso sale. O podemos dejar simplemente. No, pues sí, sacámoslo. Sumatoria de y igual a 1 hasta n de 1 más sumato. En un momento. Entonces, sale 4 sobre n cuadrado como constante. Sumatoria de igual a 1 hasta n de y. Esto. Ahora aplicamos esas propiedades. Nos va a quedar límite en el tiende a infinito de 6 sobre n. Ya saben cómo la constante es 1. Entonces, sería n veces esa constante. Es decir, queda n por n más 4 sobre n cuadrado y aplicamos la fórmula cerrada de la sumatoria de ahí, que sería n más 1 sobre 2. Simplificamos de una a esto lo que podamos. Esto sería n se va con n. Un n es n cuadrado. Se va una n es n cuadrado con el n de arriba. Entonces, nos va a quedar límite de n tiende a infinito de 6 más 4. El 4 se simplifica con el 2 que haría entonces 2. Y nosotros ya sabemos cuánto da el límite de n más 1 sobre n. Este límite de acá da 1. Entonces, por lo tanto, todo se reduce a 6 más 2 igual a 8. Y esa sería el área bajo la curva de x más 2. Y lo podemos rectificar como por figuras geométricas. Entonces, revisamos. Si tú divides acá un rectángulo, pues sí, aquí un triángulo y un rectángulo. Entonces, te va a quedar un rectángulo de base 2, altura 2. Entonces, sería 2 por 2, 4 y 2. Entonces, aquí quedaría 2. El área de este rectángulo, el triángulo acá es 2. Y el área de este rectángulo sería de base 2, altura 3. O sea, 3 por 2, 6. O sea, que el área debajo de esa curva en total sería 8. Pero como nosotros nos están preguntando el área de esa función y cómo es una función a tramos. Entonces, ya sabemos que 1 menos x en esta sección es 1 medio. Y de x más 2 de 1 a 3 es 8. Por lo tanto, el área total, es decir, el área de la función de esa sería la suma. Entonces, sería el área total es 1 medio más 8. Es decir, que esto nos dará 8.5. Y esa sería la respuesta. Muchísimas gracias. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural, científico y colectivo de nación. Universidad Nacional de Colombia.